Algunas personas piensan que para obtener frutos como estos hay que tener una hacienda, una finca grandísima y ustedes que me siguen saben que eso está lejos de la realidad porque mi huerto no es muy grande. Así que te voy a mostrar varias cositas que tengo en el huerto. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean que uno sí puede producir buenos frutos en un espacio bastante limitado. Bueno, saludos amigos. Aquí Carlos, como siempre, saludándolos y dándole la bienvenida al huerto. A mi huerto. Quiero llevarlo hoy para que vean varias cosas que demuestran que nosotros no necesitamos un mega espacio para poder producir sino que necesitamos establecer unas prácticas de salud del suelo y otras cositas. Y se los voy a mostrar con mis plantas, con lo que yo he logrado y vamos a dialogar un poquito de eso. Les voy a dar un mini recorrido para que ustedes vean cómo van las cosas. Bueno amigos, miren, ustedes, algunos han visto, no sé si todos, un corto que dejé en el canal donde mostraba cuando saqué esta batata. Ok. Es grande. Es la más grande que he obtenido yo en este lugar. He visto batatas más grandes, pero por lo menos acá en este banco de este huerto, que es la primera cosecha, ha sido una batata considerablemente grande. Ok. Mirenlo aquí. Sobrepasa el pie. Tiene unas 13 a 14 pulgadas. Ok. 13 a 14 pulgadas de tamaño. Así que de largo, ¿verdad? Pero de ancho también es considerable. Ok. Miren. Vamos a ver. Ahí deben haber unas 5 pulgadas y media. Depende. Es un poquito complicado hacer esa medida. Pero es una batata bien grande. Y eso la obtuve de acá. Muchas personas me preguntan cómo la obtuviste, cuál es la clave, ese tipo de datos. La realidad es que yo no, verdaderamente yo no esperaba que fuera así de grande. Esta batata debe tener unos 6 meses o un poco más. Pero yo siempre hablo y voy a seguir hablando y voy a seguir enfatizando toda mi vida que la clave para obtener buenos frutos siempre es el suelo, ¿verdad? Tener buena tierra, mantenerla saludable, nutrida. No comenzar a echarle químicos de toda clase tratando de hacer magia con ella. Yo entiendo y comprendo, sin duda ninguna, que hay muchas personas que viven en lugares secos, áridos, poco nutridos. Pero tú puedes, de nuevo, yo he visto muchos amigos, no los voy a mencionar ahora mismo, ¿verdad? Distintos canales de países donde el terreno es así, no es en condiciones como estas. Y lo que hacen es que le van aportando materia orgánica, tanto escarbando y colocándola y luego tapándola y moviéndola, como haciendo los puertos sin escarbar o el no-dig garden, que comienzan a ponerle materia orgánica, a cubrirla, y con el tiempo se va mejorando y se va mezclando, ¿ok? Trabaja el suelo. De nuevo, no quiero ser crítico con los que utilizan abonos químicos y demás, pero le estás quitando la vida al suelo y entonces depende de esos químicos toda tu vida para poder obtener tus frutos. El día que no tengas esos químicos, pues entonces vas a notar una reducción impresionante en tu producción y la calidad de lo que estás cosechando. Vamos a ver si encuentro alguna otra por aquí, ¿verdad? Sin escarbar mucho, porque con esta que tengo aquí, la realidad es que no necesito escarbar más. Yo la voy tomando poco a poco. Yo no espero otra como esta de grande, pero espero algunas que sean considerables. Así que por lo menos voy a buscar una más. Bueno, pues vamos a dejar esta aquí quietecita y vamos a buscar, como yo hago generalmente, para que ustedes sepan, es que yo voy metiendo la mano y voy sintiéndolas, ¿ok? Y las voy buscando, miren. Vamos a ver. Aquí tengo una, no es así de grande, no va a ser así de grande, pero esta es una batata que se puede consumir muy bien. Miren, miren qué bonita, ¿ok? Esta es la forma que yo utilizo. Van a ver una diferencia en color porque esta ya lleva varios días fuera. Ya la saqué hace varios días atrás y salió así rojiza como esta. Pero van a ver una diferencia, pero miren, esta es una batata fantástica. Estas son, inclusive, en mi opinión, mucho mejores para consumir, que estas así grandotas. Pero, pero nada, este, déjame ver si consigo otra más. Vamos a ver por ahí, si siento alguna. Ok, aquí. Aquí hay algo. Hay rayos. Ok. Ay, caramba. Perdonen, que es que esto es en vivo, como dicen. Ustedes no lo van a ver en vivo, pero yo lo estoy manejando en cámara aquí. Miren esta belleza. Miren esto, muchachos. Miren esto. Observen esta cosa, perece. Esto es un huerto pequeño, ¿verdad? Este, mucha gente piensa que yo tengo una granja, una hacienda, una cosa así. No. Yo lo que tengo es un huerto pequeño. Ok. Un huerto pequeño. Vamos a acercar esto a la cámara un poquito. Y miren, en ese poco espacio, yo estoy hablando de aquí nada más. O sea, esto le queda mucha, mucho más área. Y en este espacio, miren ya lo que tengo. Ok. Dígame si esto no está fantástico. Ok. Dígame si no vale la pena. Aquí hay unas cuantas libras, ¿verdad? Un par de kilos con estas batatas. Y miren, es una maravilla. Ok. No se necesita tanto espacio. Lo que se necesita es cuidado, atención, prestarle oído a la gente que tiene experiencia, que ha tenido su conocimiento, ¿verdad? Que se ha preparado y sobre todo que tenga experiencia. Ok. Bueno, no voy a ser muy crítico, pero siempre les digo, no se dejen cegar mucho por esos videos de algunas personas, ¿verdad? Que ponen unas cosas mágicas, verdaderamente. No voy a criticar, no voy a criticar porque luego me critican a mí. Pero ustedes me entienden, ustedes me entienden. Hay muchos amigos que tienen excelentes canales prácticos donde ustedes ven realmente cómo ellos manejan sus huertos. Sigan a esa gente. Entonces, amigos, miren, este es el manco de las batatas. Asómate por aquí, batatas, espérate. Ahí está. Ok. Ese es el banco de las batatas. Y ahora nos vamos a mover acá. Para que ustedes vean entonces la parte de otras plantas que podemos obtener en espacios pequeños también. Bueno, amigos, miren. Este espacio que está aquí, manos sucias, ¿verdad? Estamos trabajando. Pero este espacio que está aquí, esta parte mide cuatro pies por cuatro pies. ¿Ok? Se lo voy a colocar en metros también, ¿verdad? Por ahí. Pero cuatro pies. ¿Ok? Así que estamos hablando que estos son 16 pies cuadrados. Y aquí yo tengo, voy a ensuciar las matas, pero miren. Aquí tengo jengibres. Miren qué bien van las plantas de jengibres. ¿Ok? Pero también estoy en el proceso de cosecha. Esa es como una semirrotación. En el proceso de cosecha de las semillas de cilantro. Miren qué belleza esto. Miren, miren acá. No sé si la cámara lo veo. O sea, que se pueda ver. Pero muchísimas semillas de cilantro que voy a tener para guardar y entonces cosechar, bueno, plantar más adelante. ¿Ok? Por ahí se me coló una plantita de batata que la puedo usar para reproducir, pero también puede que haya una batata por ahí pequeña, no sé. Más atrás hay unas malangas y tengo variedad aquí, pero esto es un espacio pequeño. Si lo sabemos administrar y si mantenemos ese suelo bien nutrido, lo vamos a lograr, gente. Lo vamos a lograr. Y lo digo por el espacio para, de nuevo, esas personas que viven en lugares donde el terreno no provee buenas condiciones, puedan entender que pueden hacer un cuadro, pueden hacer un banco. Yo tengo videos aquí, incontables, yo creo, sobre el tema de los mancos. Y pueden entonces dedicarse a mantener ese terrenito ahí, ese suelo bien fértil, y hacer rotación de cultivo y luego añadirle más materia orgánica, tierra nueva. Y ustedes se van a dar cuenta, van a descubrir mantillos si consiguen. Van a descubrir cómo esto les va a producir bien, fantásticamente bien. Voy a hacer otro movimiento un poquito más para allá. Entonces, amigos, esto es una estaca de un brócoli que tenía aquí. Y ya lo, ya lo retiré. Pero miren, tengo variedades de ají. Estos ajíes que ustedes ven aquí son los que le llamamos el sabrosito acá en Puerto Rico, ¿verdad? Y miren qué bellas van esas plantas. Acá tengo unos jalapeños que los tengo que sacar de aquí. Los tengo que mover, relocalizar. Vamos a acercarlos un poco, ¿ok? Bien, me preguntaron una vez si los jalapeños, vamos a hacer un ajuste que esto no se ve bien aquí. Ahora, me preguntaron una vez si el jalapeño se daba en Puerto Rico, y sí se da, hay mucha gente que lo tiene. Estos fueron de unas semillas que me dio mi vecino y amigo, ¿verdad? Así que coloqué estas plantitas aquí. Y miren, miren qué belleza. Dios mío, miren. Tengo unas mosquitas blancas por ahí, o unos pulgoncitos. Tengo una plaguita, pero la vamos a controlar. Pero miren, miren qué belleza. Miren cómo van. ¿Ok? Ya me están echando. Y son varias plantitas que tengo aquí. Se me dieron bien bonitas. A mí me gusta mucho el jalapeño. Me gusta comérmelo así. Lo dejo madurar un poquito y me lo llevo a la comida. Lo aplasto. Lo pincho ahí con la comida y me lo como. ¿Ok? Pero miren, ahí están. Fácil. Es el mismo método que cualquier tipo de ají o chile o pimiento. ¿Ok? Es una cosa bastante fácil de tener. Y estas están preciosísimas. Le gusta muchísimo el suelo fértil. ¿Ok? El sustrato bien fértil. Y esta tiene uno, dos, tres, cuatro. Y un montón de flores y un montón de pequeñines por ahí. Así que, ¿verdad? Una maravilla. De nuevo, le vi una plaguita. Se la voy a controlar con orégano. Pero posiblemente, además vamos a hacer algo. Vamos a experimentar con una fórmula bien famosa que hay en YouTube. Vamos a hacerlo ahora mismo. Cambio de planes, amigos. Voy a hacer un video totalmente separado sobre ese método para que ustedes me vean realizándolo. Y poniéndolo a prueba, ¿verdad? Porque ha sido muy divulgado por internet. Muchas personas se lo atribuyen. La realidad es que ese método, a quien la primera vez que yo lo vi fue a un dominicano, un amigo dominicano, en su canal. Todo el mundo ha dicho que es un método muy suyo. Pero yo lo voy a hacer en un video separado para que ustedes lo vean. Y no me voy a dar el crédito. Se lo voy a dar a quien, en realidad, yo lo vi por primera vez. Así que vamos a verlo en un futuro. Bueno, amigos, miren. Y entonces aquí voy a sacar unas plantitas. Ustedes saben que yo grabo y hablo así. Esto es Hablemos del Huerto. Mucha gente dice que yo hablo mucho, pero esto se llama Hablemos del Huerto. Así que miren, esto que tengo es berro. Las plantas de berro que yo planté hace muchísimo tiempo. Debe haber pasado más de un año. Sí, más de un año. Que yo las coloqué aquí desde semillas. Y todavía ellas siguen. Yo les voy tomando hojitas. Yo les tomo hojitas y las voy consumiendo. Miren qué preciosidad. Vamos a acercarlo por acá también. Y acabo de ver ahí. Una plantita de culantro o recao por aquí coladita. Veo un poquito de musgo en el suelo. Yo les hablé de los musgos, de los líquenes. ¿Verdad? De todo este tipo de cosas. En otro video, les sugiero que lo vean porque mucha gente le tiene miedo a los líquenes. Y ahí yo explico ese asunto. Pues miren qué belleza. Hay musgo ahí. Qué bonito. Oh, qué chévere. La verdad que me encanta. Tengo el berro, tengo dos plantitas de culantro. Y tengo musgo por ahí que no me impacta en nada. En nada. El berro. Si yo viera que me están ocupando mucho espacio y me limitan estas plantas. Entonces yo les remuevo un poquito para el lado y coloco una aquí en el área y así. Pero miren. Una maravilla. Miren qué chévere. Lo tengo ahí en ese envasecito. Recuerden que el berro es una planta prácticamente semiacuática. Y aquí debajo yo tengo agua. Lo que yo tengo siempre que controlar es que esto llene y drene. Llene y drene para que no se me desarrollen mosquitos aquí. No puede estar todo el tiempo lleno por ahí. Se me acomodan los mosquitos y me causa problemas. Pero miren qué bien. Aquí tengo un pequeño nursery como le llamo. Tengo el yacón que lo estaba rescatando de una plaguita que me lo estaba impactando. Pero ya está aquí. Está creciendo. Por acá. Miren. Tengo otro gusano me caso yo. Tengo otro gusano porque estas hojitas se habían recuperado. Y ya veo que me las volvieron a comer. Así que tengo que volver a buscarlo. Y entonces tengo por ahí una plantita de batata hawaiana. Violeta. Esta batata yo la voy a sacar. Todo esto yo lo voy a sacar de aquí. Lo voy a mover y estamos en un buen momento. Porque esta yo la voy a trasplantar. Estamos en luna creciente y voy a trasplantar esto. Así que ahí yo me encargo de asegurarme de que no tenga nada en ese tronco. Y por acá tengo una plantita. Un arbolito de papayas. Y un higo. Voy a mostrarle otro arbolito de papaya que tengo para que ustedes vean algo bien interesante. Ok. Bien amigos. Miren en el video de los plátanos. De los plátanos. Yo mostré este arbolito mencionándole que tiene lo que le llaman bunchy top y toda esta cosa. Está un poco impactado y alguien me menciona. Mira está en la sombra. Es un árbol que le gusta el sol. Y es correcto. Los plátanos me le dan sol. Pero él creció aquí y nada. Yo lo voy a mover de aquí. Por eso le estoy haciendo precisamente este acódito aquí. Le estoy enraizando ahí. Y de aquí lo voy a sacar. Pero no estoy muy seguro que se me mejore tanto. Pero algo que mejore está bien. Ahora importante. ¿Qué es importante? Miren esto. Ok. Miren esto. Perdonen todos esos movimientos. Pero miren. Esta es la razón por la que no lo he quitado. Tengo una preciosa papaya. Que así es que se recogen. ¿Verdad? Se cosechan las papayas. Cuando ya tú ves que empiezan a tornarse un poco amarillas. No la dejes que se convierta en amarilla completamente en el árbol. O en la planta. Porque te la van a empezar a atacar las plagas. Inclusive los pájaros. Así que. Miren esto. Entonces lo que yo le digo a la persona. Es que estoy en proceso de plantar nuevos arbolitos. Ustedes vieron aquel que les mostré hace un minuto atrás. Pero vamos a ver otras cosas. Bueno amigos. Miren. Ese arbolito. Que es el más prodita. Me está creciendo. Me está desarrollando unas ramas fantásticas. Ahí se ve muy saludable. Aunque el resto del árbol está un poco complicado. También con unos hongos. Y yo lo que voy a hacer es. Que voy a hacerle un cortecito un poquito más alto. Para entonces eliminar la parte afectada. Y ver si puedo obtener algo que me ayude. Mirad por allá a la distancia. Hay papaya. Él tiene papayas. Pero le voy a dar un poquito más de crecimiento a las papayas. Y si las veo muy feas o enfermas. Entonces voy a hacer el corte a riesgo. A riesgo. Entonces estas hojas de planta de plátano que están aquí. Se las voy a eliminar. Para que el sol le dé más directo. Yo casi nunca elimino los árboles. Pero este está medio enfermo. Y si veo que no mejora. Lo voy a eliminar. Entonces la eliminación de aquel es reemplazada por este que está aquí. Miren que cosa más preciosa. Miren como va esto. Una maravilla. Miren que lindo. No lo voy a llevar allá. Porque no quiero que se me vaya a contagiar con lo que esté por el suelo. Por lo que estén otras plantas al lado. No quiero que esas bacterias, hongos que estén allí me lo afecten. Por eso lo tengo distante de aquel. Y lo tengo en un envase. Y miren que bonito se está dando. Yo lo he visto en envases como estos. Y producir bien. No crecer muchísimo. Pero producir razonablemente bien. Y eso es lo que yo quiero con este. Entonces amigos. Para el cierre les voy a mostrar algo. Miren esto. Todos estos son los claveles. Que yo estoy utilizando para controlar los nematodos en el área de las tomateras. Miren. Yo todavía. Miren aquí. Ok. Perfecto. Y las plantas de tomate. Aquí están bien. Están produciendo. Etcétera, etcétera. Pero cuando tú veas esto, amigo. Miren. Y sé que algunos me van a decir. Ah, ¿por qué no los cambiaste de ahí? Porque si no los cambio de aquí no experimento y no aprendo. Ok. Cuando ustedes vean esto. Que una planta de tomate se les pone así. Amigos. Vamos a ver. Ustedes tienen que removerla. Ok. Tienen que removerla. Miren qué cosa curiosa. Generalmente son nematodos. Pero no veo ninguna marca de nematodos aquí. Así que pudo haber sido cualquier otra causa. Pero miren. Quería mostrárselo. Estas cosas yo las hago en cámara. Porque así es que aprendemos. Ustedes. Yo aprendo y ustedes aprenden. Pero miren. Qué curioso. Yo hubiese esperado que hubieran nematodos aquí. Y no. No hay nada de nematodos. No hay ninguna marca de nematodos. Esto me dice a mí. Que esta planta que ya estaba produciendo y todo. Ok. Que esta planta que ya estaba produciendo. Fue afectada por otra cosa. Ok. Alguna otra razón. Ok. No se las voy a decir ahora aquí. Porque no quiero. Este. Llegar a una conclusión sin tener el fundamento. No he hecho un análisis. ¿Por qué se lo digo? Porque no he hecho un análisis del suelo. Ok. No he hecho un análisis del suelo. Pueden ser nutrientes. Pueden ser cosas. Algún tipo de estrés. Alguna otra condición. Pero eso de todas maneras me alegra. Porque no tiene nematodos. Y estas plantas están ya produciendo bien sus tomates. Lo que me dice que posiblemente ya los nematodos. No sean un problema mayor en esta área. Entonces amigos. Aquí voy a cerrar con esta planta de merengena. Yo a veces le digo arbolito. Pero miren. Es por esto. Porque esto es un arbolito. Miren. Es una planta arbustiva. Así que yo a veces digo arbolito. La gente me dice árbol. No. Eso es una planta. Pues sí. Es una planta. Pero como es arbustiva. Pues yo le dedico a veces arbolito. Miren. Es solo una. Ok. Es solo una. Y aquí tienen una. Una. Dos. Veo ya. Tres. Cuatro. Cinco. Por acá se ve seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Veo por ahí. Vamos arriba. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y no estoy rebuscando muy bien. Ok. Así que miren eso. En una sola planta. Por eso es que yo a veces le digo. Sobre el asunto de la abundancia. Dieciséis. Y diecisiete por ahí. Sobre el asunto de la abundancia que con poco espacio se puede tener. Eso es más de lo que yo necesito. Ok. Entonces lo que tú puedes hacer con eso es guardarlo. Compartirlo. O en caso de que tengas la oportunidad lo puedes hasta vender. Ok. Así que miren. Miren que chulería. Con esto yo voy a cerrar. Bueno bien amigos. ¿Qué les ha parecido? Yo espero que como siempre este video les haya gustado. Les sirva de algo. Por lo menos aunque sea de motivación. Para que ustedes trabajen en verdad su propio huerto. En un espacio limitado. O reducido. O gigante. Si tienen la bendición de tener ese espacio. Yo les he mencionado en videos anteriores. Que en el futuro no muy lejano. No muy lejano. Yo voy a tener un espacio grandísimo. Donde yo voy a multiplicar ese huerto como por 10 veces o más. Así que nada. Eso. Mantente pendiente al canal. Que eso en el futuro va a venir. Nos va a tomar un tiempo. Pero así lo vamos a hacer. Así que sin nada más. Te doy gracias. Te envío un abrazo. Y te pido que nos veamos en la próxima.